Música Hola Arcade, como has estado, tanto tiempo de duerte Hola Arcade Mira, mira, mira El otro día me puse a pensar Hay demasiados FK Estaba viendo también un poco de los requisitos de batalla Y vi que muchas veces se gana sin hacer nada ¿Estamos de acuerdo? No, pues, no sé, güey Vamos a tener que ver Bueno, lo que haríamos entonces en esta ocasión Es tratar de ganar una partida Haciéndonos pasar por FK Técnicas de la FK Quédate, 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 voy, voy Oh, no, un nuevo blagueado ¡A la bestia! ¿Por qué nadie nos deja? Somos solo gente con lab Uy, sí, ya está muy creíble Plan B Plan B Acabar con todos Bueno, lo intentamos Eso como que no resultó muy bien Pero bueno, me voy Le vamos a enseñar Que nosotros Se nos respeta Que si ves un enciano en la calle Le das la mano Para que avance en la calle Si ves a alguien como el esta Eso vamos a enseñarles Que los mexicanos son los mejores Para los salvadores Le pegas a los vagabundos Ah, no, no, no No se pegaron ¿Qué? Ah, perdón, carnales la cosa, hombre Disculpame Eso no es Eso no se tenía que decir Al primero, o sea Eso no era, eso no era Perdón, perdón Hola, familia de Descontrol Antes de continuar con el video No olvides suscribirte Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Mira, mira, mira Ocupo ayuda acá Ocupo ayuda Yo también Me van a Me van a batitrolear, ayuda Vente, güey No, ya, ni pa' qué Ya va, ya va Tranquilo, ahí voy Ahí voy en al bello espíritu Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Pero, hey Las risas no faltaron, eh Me ha quedado claro Que la gente no tiene buen corazón Por eso Con Arkady hemos decidido Darnos todo en la partida Y partirle su madre, vamos Agárrala, agárrala Voy a hacer la rata Y voy a ir así como que Acercándome despacito Mientras Arkady Trato de cargar ulti Ya que tiene ese Me puede llegar a defender Ahí voy yo así avanzando Como que Ah, por favor Ayúdeme, por favor Por favor, ayúdeme Ayúdeme, por favor Por favor, no me disparen Por favor Bueno, Arkady son todos tuyos ¡Que se armen los putazos! Ey, que le va cargando el payaso Por no, por no Se de buen corazón Arkady, el justiciero Arkady sabe lo que es Tener un buen corazón Y yo voy para arriba Así como que Ayuda A ver, a ver, a ver Ayúna, entra ahí Por favor Por favor Soy un anciano Como sexo, patales a la vista Por favor, no me mates Por favor No tengo Madre Mira, mira, mira Ah, mira, mira ¡Qué buena! ¿Lo logró, señor? ¿Lo logró? ¿Lo logró? Bueno, hasta aquí llegamos Espero que les haya gustado el video Lo haya pasado increíble Y si les gusta más contenido como este Déjame suscribirte a like Para que haya más contenido como este Y si queráis una parte Háganos saber en los comentarios Nos vemos en la próxima Un saludo Descontrol Yo sé que el video ya ha terminado Pero te invito a que me sigas en Facebook e Instagram Para que disfrutes de contenido que no subiré a YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! Gracias.